Tierra la Tierra Llora a litros, tanta desidia Y vivo al día, rigor como guía Que si no llueve, se no capacha No rompe ese mar, no crece nada Y hay vientos de tormenta En plena sequía, se rompen mis penas Y hay tiempos de guerra El hombre y la tierra rompen las barreras No grites tanto, con voz de trueno Vuelven los montes, este de hielo Se va por la rama, se quiebra el río Se lleva todo y todo a su ritmo Y es de la bruma, no es invierno Crema el frío, en este enero Y hay vientos de tormenta En plena sequía, se rompen mis penas Y hay vientos de guerra El hombre y la tierra rompen las barreras Y hay vientos de tormenta En plena sequía, se rompen mis penas Y hay tiempos de guerra El hombre y la tierra rompen las barreras Y hay tiempos de guerra Gracias.